Un juez de control ordenó vincular a proceso a Jesús Gerardo, a quien le dicen el Quecas, es la persona señalada de haber asesinado a los tres surfistas extranjeros en Ensenada, los dos jóvenes australianos y su amigo estadounidense. El juez leyó el testimonio que había rendido la novia del Quecas, de nombre Ari Giselle, también detenida, ella relató que el presunto asesino le dijo, me chingué a tres gringos, traían mucha feria y aparatos. La noche que los surfistas desaparecieron, el señor llegó a casa de Ari Giselle con la camioneta pick-up que les había robado a los turistas y les dijo, aquí les traigo estas llantas para tu camioneta. Por lo pronto se queda preso seis meses en lo que se termina de integrar la investigación. Por ahora está procesado por desaparición cometida por particulares. Queda pendiente la acusación que seguramente le imputarán de homicidio doloso. Por cuarto día se vivieron hechos violentos en Zacatecas, donde el gobernador dice que van bien. En el primer evento de hoy, nueve cadáveres, nueve fueron abandonados en el municipio de Morelos, al norte de la capital, cuerpos que fueron dejados en el acceso principal del municipio, debajo del letrero de bienvenida. Aunque hubo un operativo para dar con los responsables, nadie había sido detenido. En las últimas 48 horas, 19 cuerpos han sido abandonados en el estado, pero el gobernador David Monreal dice que van muy bien. El siguiente evento ocurrió en la carretera federal 54, la que comunica Zacatecas con Saltillo, esto a la altura del municipio de Pánuco, y ahí personas armadas amenazaron al conductor de un tráiler para quitarle el vehículo y usarlo para un bloqueo. Luego de prenderle fuego al tráiler, los hombres huyeron. Aquí tampoco hubo detenidos. Todos hechos violentos se han dado desde el domingo, cuando un líder, según esto, un líder regional del cártel de Sinaloa fue abatido en un enfrentamiento con autoridades estatales. Y bueno, la Iglesia Católica difundió una carta que firmó el obispo emérito de Chilpancingo, lo recuerdan, Salvador Rangel. Es la primera vez que se expresa desde hace 10 días en que se denunció su desaparición en Morelos y que fue localizado en un hospital en Cuernavaca. El obispo aclaró que no va a presentar denuncia por la violencia que sufrió tras presuntamente ser secuestrado, golpeado y drogado. El obispo expresó que ya perdonó a sus agresores y a quienes lo han revictimizado por la desinformación que, según dice, se ha dado en su caso. Por lo pronto, aunque no haya denuncia, la investigación sí continúa en la Fiscalía de Morelos. Así nos lo dijo el abogado del obispo. Definitivamente es un delito que se persigue de oficio al desaparecer una persona y máxime que, por comentarios del fiscal, era por un secuestro preso. Ya existe una denuncia, de hecho, por un tercero que fue el que denunció la desaparición de Monseñor. Ya existe esa denuncia y es la que están investigando en la Fiscalía. Pero obviamente para poder llegar a un esclarecimiento de los hechos necesitan la declaración de Monseñor. Ahorita él está tratando de recordar todo lo que sucedió ese día, el día de su aparición. Entonces, no está en condiciones completas para poder dar una declaración. La instrucción es, no movemos nada ahorita hasta que esté repuesto al 100%. Lo cierto es que con ese comunicado el obispo Rangel ya está en su derecho, pero ha optado por el silencio, por no informar qué fue lo que le sucedió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!